¡Se viene! Ahí está Garen Retirándose A la fortaleza Parece una fortaleza del norte Porque está nevado Y les tiran un pedrolo Les tiran un pedrolo De hielo Y estos están aquí en Zaun Y se acaban de cargar a los guardias Y ahí está Urgot metido que se le puede ver Y el real obviamente Pues se pilla la lágrima Porque recordad que Ezreal Es el único campeón del juego Que se jugaba con doble lágrima Antes de que lo nerfearan Se hacía dos lágrimas Tiene sentido que coja ahí la lágrima Mírale, ahí tirando la E ¡Oh! Ya te has quedado sin E Te has quedado sin E, Ezreal Te has quedado sin E Ahí está Kaelin que le ha embufado el rango de la E De la red esa ¡Oh! Parece el Trindlamer ese Pero no ¡Oh! ¡Qué guapo el Silas! ¡Qué guapo los puñetazos al compás de la música! ¡Qué chula la caista tía! ¡Cómo Adre! ¡Cómo dibuza la gente! ¡Se viene! ¡La trituradora de Noxus! Claro, ojalá la W de Urbuth hiciese eso en el juego, me falta que hace cosquillas la W de Urbuth. Tremendo guarraso. ¡Qué guapo eso, por favor! ¡Qué guapo! ¡Mira el rey, qué puto! ¡Cómo huye! Son medio magos los guerreos esos. Ahí va la ulti. Que te tritura. ¡Hala, te quedaste sin guante! Mira el Silas ahí, copiando la espada de Garen, ¿eh? ¡Qué perro! ¡Qué perrón el Silas! Pero ojo, no eres el único mago aquí. ¡No, la lágrima! ¡Qué guay la ulti de Lux, eh! Ahí hacia el cielo. No es la ulti, es una llamada. ¡El puto de reacción, qué cara ha puesto ahí! Sin puño, también mete buenos puñetazos la vida, ¿no? Parece ser. No se queda corta. A ver. Si Galvius hiciese eso, yo creo que hace más daño a los aliados que a los enemigos. Y... Y ya estaría. Y ya estaría. No, a ver, eh... Urgotes de Noxus. Urgotes de Noxus, lo que pasa es que le hicieron una treta y le mataron y luego se... Se fue a... Bueno, le recogieron los de Zaun y le hicieron ahí robot y tal. Pero Urgotes de Noxus. No, pero... O sea, si Galio se tira así... Este... Este... Este caemiento de la ulti de Galio... O sea, mira, ¿eh? Esto. Te llega una puta estatua de mármol de 25 toneladas y... 10 metros de altura y cae a la máxima potencia y mira dónde cae, ¿eh? Encima de todos los aliados. Que me da igual que no les aplastes, pero si te cae una estatua de mármol de 25 toneladas a un centímetro de ti... Es que del... Y cae a una velocidad que es inconmensurable. O sea, eso te hace... ¡Puay! Y explotas, tío. Explotas. O sea, no... No tiene... No tiene sentido. O sea, explotas. Y aparte rompe el suelo... Y eso es un meteorito. O sea, es un puto meteorito. Claro, está ahí todos. Ah, por cierto, me hizo mucha gracia... Eh... Los soldados estos son Control-C, Control-V. O sea, mirad este soldado. Control-C, Control-V, Control-V... Esto no, esto, ¿no? Pero aquí hay otro Control-V. Mira. Control-C, Control-V, 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 Control-V... Control-V... O sea, no se los han currado los de... Los de estos lados. Sí, sí, es mágico. No te hace daño a ti. Te cae, pero no te hace daño. Tengo una pregunta. ¿Me la herás? Puede que... Puede que no, Brian. Puede que no. Y es como... Eh... Los demacianos... No nos gusta la magia... Porque la magia es algo prohibido... Y está muy mal. Y coge Lux y dice... ¡Cómeme todos el coño! Y te tira la ulti en la cara... Y los demacianos, lejos de decir... ¡Ahí va, caramba! Que tenemos una maga entre nuestras filas. Dicen... Sí, sí, vamos, vamos a por ellos. ¿Cómo he metido...? Sí, sí. ¿Cómo he metido el coño? Eh... ¿Y qué más cosas había chulas así? Que me fijé yo antes. Ah, sí, la W de Urgot. Que lo dije antes. O sea, la W de Urgot. ¿Se ve por aquí? Sí. O sea, mirad lo que hace un disparo de la W de Urgot. O sea, un disparo de la W de Urgot le rompe el guante a B. Y se pone a disparar así. Y se carga el puente ese. O sea, directamente se lo carga. Y luego... O sea, en la cinemática... ¡Po, po, po, po! Destruyendo todo. En game... ¡Tiun, tiun, 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 tiun! ¡Te he quitado cien de vida! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya me he muerto! ¿Sabes? O sea, es ridículo. La W de Urgot no hace nada de daño. Podrían haberle puesto las patas. No le... A Urgot no le... No le pusieron las patas, ¿no? No he hecho ese... Ese ácido que tira Urgot. O sea, debería... Debería haber puesto eso. Que es el daño de Urgot, ¿no? Las patas. Que se ponga a disparar ácido y que... Que le corró al... Que viaga así con su guante. Y se proteja del ácido y se lo... Y se lo rompa el ácido, ¿sabes? El guante. O algo así. Sí, se gastaron el presupuesto de los soldados en poner guapa a Kaisa. ¡Jo, es que Kaisa! O sea... O sea, chavales. O sea... Es... Es... Es waifu esta tía, ¿eh? O sea... Vale. A mí, personalmente, me atrae más una cara como la de Lux. Como esta de aquí. Esta... A mí me parece más guapa esta chica. O sea, personalmente me parece más guapa esta chica. Pero aquí Kaisa. Tiene una pose de... Eh... Soy... Soy Dios en la Tierra. Vas a comerme todo el coño. Y no vas ni a rechistar. O sea... Esta... Esta cara... Esta cara... Esta cara... Esta cara... Es que... Es que... Tremenda cara, ¿eh? La de Kaisa. Tremenda pose. Y hay otra cara de Edriel. ¿Sabéis a quién me recuerda Edriel aquí? Esta. Esta cara de Edriel. ¿Sabéis a quién me recuerda? Me recuerda a este personaje. Este. A... A... A Jaskier de The Witcher. Se parece un montón. Es como... Ey... Ey... Esto, esto, esta pose de... Ey, colega, ¿qué tal? También me hace gracia, me hizo gracia... Que el Edriel este dispara como un rayito. ¿Vale? El Edriel dispara un rayito. Y... Y como que se detiene el tiempo. Es en plan... Uy, mira qué cara le han puesto. Dispara un rayo, dispara una Q. Le pega el bicho este. Y es como... Ey, es el momento de Edriel. Todo el mundo quieto. Y los bichos estos, que en teoría son putos bichos del vacío. Que se la tiene que sudar todo y seguir para adelante. También se quedan quietos. Es en plan... Vamos a respetar que es el momento de Edriel. Y... Todo el mundo va a hacer un pequeño inciso. Y va a haber un momento de complicidad entre Kaisa y Edriel. Que van a hacer... Ey... Oh... ¿Sabes? Se quedan también quietos los bichos. Y es como... Ey... ¿Sabes? Ese momento es para Edriel. Esos dos segunditos que no le... Que no le... Que todo el mundo se pare. Y para adelante. Y esta es mi reacción a... A la... A la cinemática de LOL. A la cinemática de LOL. A la cinemática... A la cinemática de LOL. Gracias.